Pues si nos quieres contar tu experiencia con las sesiones de registros acásicos Pues bueno, yo conocí el nombre de mi guía, mi origen Y bueno, me ha ayudado muchísimo en el trabajo Tenía malas compañeras, malas relaciones O sea, se metían conmigo y desde que le pedí a mi guía que Todos trabajáramos desde el amor y todo Bueno, la actitud de todos hacia mí ha cambiado Pero de una manera, de un día para otro Increíble Increíble Aumentan las sincronicidades, las señales Y bueno, estoy contenta, le pido su guía cada día Y bueno, estoy contenta He sabido las experiencias malas de mi vida El origen de esas experiencias Porque lo he vivido Y bueno, me siento bastante mejor O sea, lo he tomado como una experiencia positiva Para aprender, para evolucionar Y bueno, me hace sentir más a gusto conmigo misma Y también has descubierto el porqué y para qué te han pasado algunas situaciones Que eso muchas veces es lo que no nos deja avanzar El saber por qué me ha pasado Yo he pasado por un derrumbe emocional brutal Antes del despertar espiritual lo que tú dijiste Que se pasa por un dolor tremendo Y bueno, y no sabía el porqué Claro, tú lo ves como, hostia, pero qué he hecho yo para merecer esto No es justo, te enfadas con la vida, te enfadas con todo Pero bueno, luego ya sabes el porqué Lo he sanado, no guardo ningún rencor con nadie Y gracias a aceptar este dolor Ahora soy lo que soy Soy una persona totalmente nueva y feliz a más no poder Qué bien, me alegro mucho, cariño Y sobre todo que hayas conocido a tu vida espiritual Que es tu mejor amigo Que trabaja contigo Que hay que saber y entender que también somos nosotros mismos en otra dimensión Entonces estamos conectados Y es quien está conectado al campo cuántico Y quien puede trabajar el campo cuántico para nosotros Entonces eso es importante para mejorar toda la situación de tu vida Pedir protección, pedir descansar Le pido ayuda todos los días Sí, sí Ya te digo, en el trabajo es que ha sido un cambio Pero radical Aquellos que son compañeras que te dicen Ay, pero no sé qué Trabajo en una residencia y bueno, ahí las compañeras algunas Y ahora es que me hablan con una sonrisa Y también digo, no sé si es que ha cambiado mi energía O increíble Increíble Claro, una vez que tú vas trabajando la conexión con tu vida espiritual Tú vas limpiándote energéticamente Y vas atrayendo cosas que son positivas Entonces ese es el cambio El trabajo diario de la conexión con la conexión divina Efectivamente Y creerlo también, ¿eh? Creer que tú estás conectado con esa energía divina Y que puedes atraer todas esas cosas a tu vida Sí, ahora me falta quitarme el azúcar Que me dijiste que tengo parásitos Hay un proceso, todo es un proceso, es poco a poco ¿Vale? Primero es una cosa, una conexión Después es mejorar la alimentación para que no te baje la vibración Y es poco a poco Exacto Es poco a poco La relación con tu propio cuerpo también Que es cómo tú cuidas a tu cuerpo Si todo está en armonía Es decir, tampoco tenemos que dejar el azúcar completamente ¿Podemos tomar el azúcar? Sí, pero siempre en su justa medida Porque si tú trabajas energéticamente con tu guía Y le estás pidiendo Pero luego de repente tomas azúcar Pues eso baja tu vibración Mira, el cuerpo El cuerpo no necesita azúcar para vivir Porque produce 4 gramos de azúcar al día Que es lo que el cuerpo necesita 4 gramos de azúcar al día Es media cucharita de café Para que te hagas un aire Vale, vale En tu café, dos cucharas Te estás tomando Pues imagínate Serían cuatro veces más de lo que tu cuerpo necesita Solo con un café Vale ¿Me ves ahora? En esa medida Tú tienes que ir controlando Vale, pues cuánto he tomado Y luego, bueno Pues todo lo que es comida prefabricada Buenas noches, Adela Comida que sea todo Mira, ya te has puesto la cámara Sí, la he gasto Todo que sea comida preparada Azúcar Pues intentar que sea lo mínimo posible El café El café nos alquera El tabaco Pues eso es algo que también nos trae Vibración que no es positiva Entonces es ir entendiendo un poquito Todo lo que es la energía La salida Si comes mucho Pues también te afecta Entonces es ir poquito a poquito Ir quitando Depurando Y limpiando Y uniéndote a la mezcla Y ya está Entonces es como Todo a su justa medida O sea Tomas azúcar Pues bueno Hoy he tomado un poquito Vale, pues ya está Pues ahora voy a estar una semanita Intentando no tomar tanto Y es así un poco El balance Vale Vale, cariño Entonces bueno Pues muchas gracias Por contar tu experiencia Sobre todo Yo espero haberte ayudado Con esa conexión Con su vida He hecho dos sesiones contigo Y cada vez más contenta O sea Veo que voy evolucionando Incluso es más Yo tenía En mi trabajo Veo vómitos Yo antes era ver un vómito Me meto yo detrás Le pedí a mi guía Que me ayudara Y es que Ni lo noté Uno vómito Es que ni me noté Es una pasada Sí, sí Sí, encantada Voy a hacer más sesiones Sí Me alegro mucho De todo que te haya ayudado Y que tú misma Porque aquí se trata De que cada uno Conecte con su vida espiritual Ya él solo Porque todos tenemos La capacidad de conectar De pedir De crear Porque somos seres creadores Y creamos Entonces tú puedes Preparando tu día Y creando todo Lo que quieras que te llegue Y hay que creérselo Sí Sí, sí Miguel y yo Somos un equipo Sí, sí Eso es lo que hay que hacer Cariño Pues muy bien Felicidades también Por tu trabajo Porque aparte Tú eres una persona Muy entregada Y estás confiando en ti Confiando en el proceso Y eso te hace también Tener mucha más conexión Y un salto cuántico Para ti Es evolución Gracias Bueno cariño Un besito Muchas gracias Chao Adiós Muchas gracias 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 Gracias.